Entonces vamos a empezar la clase. Listo. Ya, entonces rectas paralelas y rectas perpendiculares. Nosotros ya hemos visto la definición de que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Seguimos con este repaso. Entonces mira, dos rectas son paralelas cuando esas rectas que pasaban no se cruzan. Ya, en ningún punto del plano, no se cruza, no se cruza. Eso ocurre cuando dos rectas no se cruzan en el plano. Por ejemplo, ustedes pueden fabricar, miren, si ustedes tienen un papel en blanco, ustedes pueden fabricar rectas planas. Por ejemplo, si ustedes tienen una hoja de papel en blanco, así, o cualquier papel, ustedes lo doblan, así, lo doblan, lo doblan, así. Colan, porque sean parejitos, por ejemplo, así. Los bordes hacen así, así, lo unen, lo planchan así. Luego otra vez agarran la mitad, así, lo hacen así. Hagan la prueba si quieren, así. Ustedes tienen así. Ah, se ve así, ¿ves? Luego abren la hoja y todo lo que está marcado, ¿ves? Son líneas, son rectas paralelas, ¿no? O líneas paralelas. Ustedes se dan cuenta, a ver, acá hay una, así, pues, ustedes van a formar rectas paralelas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas líneas nunca, nunca se van a cortar. O sea, si se cruzan, nunca se van a cortar. O así también, acá está en forma perpendiculares. Hemos visto. Perpendiculares. Y acá está en forma horizontal. ¿Ves? Eso que está marcado, ¿ves? Son líneas. Ustedes, líneas, ¿ves? Hay una, dos, tres paralelas. Tres paralelas. ¿Ves? Y si ustedes quieren formar perpendiculares, lo doblan con la mitad, así. Pero tienen que ser en los bordes, ¿no? Derechita. Y van a formar líneas, una perpendicular. Es acá. Perpendicular. Esta de acá. Forma 90 grados, ¿no? Ustedes pueden así fabricar sus propias líneas. Pueden platicar todas las líneas. Ya, entonces, repasamos. Entonces, rectas paralelas no se cruzan en ningún punto de plano. ¿No? Y siempre la distancia entre ambas va a ser iguales, ¿no? La distancia siempre, nunca se van a cortar. Por eso, la distancia de una a la otra es constante. Cuando digo constante, significa que tienen una sola medida, nada más. Y luego tenemos las líneas perpendiculares, que cuando se cortan van a formar cuatro ángulos iguales, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, acá se forman cuatro líneas iguales, ¿no? No iguales, ¿no? Así. No sé más allá, pero acá. Es acá, ¿no? Acá se van a formar cuatro ángulos de 90 grados, ¿no? Es acá. Esto van a formar 90 grados. Así, ¿no? 90 grados. Esos cuadraditos me indican que hay 90 grados. Hay una, ustedes con reglas, con estas escuadras, ¿qué se llaman? El número dos se llama escuadra o cartabón, también se le llama. Eso. Ajá. ¿Alguien tiene una escuadra por ahí? Ahí está, ¿ves? Con eso. Con eso tú puedes fabricar o hacer líneas perpendiculares. Así, ¿no? Por ejemplo, acá también pones con dos, con una grande y una más pequeña. Por ejemplo, con esta número dos, tú lo haces así, colocas así. Y acá haces esta línea, ¿no? Esta línea que está acá, que tú formas, va a ser, va a ser perpendicular, exactita va a salir. No importa, puede ser por acá, por acá, por allá, pero es igualito, ¿no? O sea, con dos de estos, con una escuadra y un cartabón, ¿ya? Tú puedes hacer o fabricar o realizar rectas perpendiculares, ¿ya? Es así. Entonces, ya ustedes ya hemos visto ya que es rectas paralelas y que son rectas perpendiculares. O sea, ahora lo vamos a hacer más que todo ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio uno, acá dice, en el siguiente gráfico, identifica dos rectas paralelas y dos rectas perpendiculares. Luego, coloría de rojo, las rectas paralelas y de azul, las rectas perpendiculares. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer rectas paralelas. Entonces, yo busco rectas paralelas, rectas paralelas, por ejemplo, vamos a dibujar, ¿ya? Rectas paralelas. Las rectas paralelas deben ser de color rojo, ¿no? Rectas paralelas. Este, por ejemplo, acá, si hago a partir de acá. Es, este es una. Una cosita, cuando yo, cuando hablamos de rectas paralelas, siempre tiene que ser de dos o más. Recuerden, dos o más rectas, ¿ya? O sea, nunca ustedes pueden, solamente trazan una recta y pueden decir, yo no podría decir, por ejemplo, esta recta es paralela, ¿no? Tiene que ser paralela con otra recta. La otra podría ser, a ver, podría ser esta, ¿no? Así, 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 pues, ahí está. Entonces, estas dos rectas son paralelas, ¿no? Paralelas. ¿Ya? Paralelas, ¿no? Entonces, esta recta, por ejemplo, le ponemos nombres. Voy a ponerle nombres. Por ejemplo, esta recta vamos a poner en la recta L1. Y esta es la recta L2. Entonces, L1, mira, acuérdense de la simbología también, ¿ah? L1, L2. Cuando yo quiero decir que es paralelo, utilizamos este símbolo, así. Dos oblicuas. Decimos L1 es paralelo a L2. Ese es el símbolo que utilizamos, ¿no? L1 es paralelo a L2. Y luego I de azul y dos rectas perpendiculares. I de azul y las rectas perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer así. Dos rectas que sean perpendiculares. O sea, de azul. Azul. Por ejemplo, va a ser perpendicular cuando forma con otra 90 grados. Puede ser esto, por ejemplo. Y podría ser esto de acá. Entonces, y si le pongo nombre, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. Como ya tengo L1 y L2, vamos a poner acá L3, L3 y L4. A ver, por ejemplo, L4, ¿con quién es perpendicular? ¿Quién me dice? A ver, L4, ¿con qué recta es perpendicular? Ustedes saben que el símbolo de perpendicular es así, como una techa de acá. Así, así. ¿Con qué línea? ¿Con qué recta es perpendicular L4? L4. A ver, ¿qué me dice? ¿Con qué? Acá, mira, acá hay L1, hay L2, hay L3. ¿Con qué? ¿Con qué recta? ¿Con qué recta son perpendiculares? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué letra? ¿Con qué recta? ¿Uno? No hay uno. Son, hay L1, L2, L3 o L4. ¿Con quién? Yo. L1. L1, claro, con L1, pues mira, porque con L1, si ustedes se dan cuenta, acá forma 90 grados. Voy a ponerlo con amarillito. L4, acá forma 90 grados, acá, acá, acá forma 90 grados. Entonces, L4 es perpendicular con L1. ¿Ya? ¿También es, también es perpendicular con quién? ¿Con quién más es perpendicular? ¿Con L2? L2 también es perpendicular. ¿Ves? Con L2, porque acá forma 90 grados. ¿Y L4 será perpendicular con L3? No. No, porque no forman 90 grados, están bien separados. Es más, ni se cortan. Cuando se, para que sean perpendiculares, tienen que cortarse. Ojo, tienen que cortarse. Entonces, a ver, ahora voy a hacer, ahora miren estas rectas color verde, ¿Ya? Van a, van a mirar, ¿Ya? Espérate. Miren, hay una pregunta, voy a hacerles una pregunta. Miren esta recta verde que está por acá. y esta que forma en el techo de la casa. Salió feo, vamos a borrarlo. De nuevo. Acá. Este, esta recta, vamos a poner el nombre. Tenemos L, L1, L2, L3, L5 y L6, vamos a poner, ¿Ya? L5. No se pierdan, ah, miren, este es L5. Y esta de acá, L6. A ver, Piero, 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 la recta L5 y L6 serán perpendiculares. ¿Qué dices tú? ¿Serán o no? No sé, mamá mía, es uno, 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 uno. Sí. ¿L6 con L5? Sí, serán. Parece que sí, ¿No? O sea, podría ser. Podría ser. Jacob, ¿Qué dices? L6 con L5 serían perpendiculares, porque más o menos, sí forman 90. Pero dime, ¿Y L5? L5 con L1, ¿Serán perpendiculares? Y acá está L5 y acá está L1. No, 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 no son perpendiculares. Mira, a pesar que se cortan, a pesar que se cortan, no son perpendiculares. No forman 90 grados, no va a formar 90 grados, ¿Ya? Tenga cuidado con eso, ¿No? Prueben ese ejercicio. Acá le estoy diciendo, solamente podríamos decir. Esto no vale, esto no vale. Ya, entonces podríamos decir nosotros. No, esto no. Este ejercicio sería así, ¿No? Solamente L1 es paralelo a L2. Y L4 es perpendicular a L. También vale, si ustedes ponen L4, es perpendicular a L2. También vale, si ustedes ponen L3, perpendicular a L1. Y L3, perpendicular a L2. También vale, ¿Ya? También es, vale. A ver, dime, ¿Dónde más podríamos encontrar líneas paralelas? Aparte de las que yo he puesto. ¿Quién me dice? Con nombre, ¿Ya? Porque este es el techo, ¿No? Este es la ventana, por decir. Y esta es la puerta. A ver, Jacob, ¿Dónde habría más rectas paralelas? ¿Paralelas? Sí. ¿Dónde habría? ¿L3 y L4? No, no, no. Aparte de las que hemos hecho. Ahí he hecho L1, L2, L3 y L4. ¿En dónde más? Porque esto es como una casita. ¿Dónde más encontraríamos rectas paralelas? ¿En qué parte de la casa? Mira, este es el techo. ¿En la puerta? Ventana. ¿En la puerta? En la puerta, ¿No? En la puerta podríamos encontrar también. ¿Cómo? Por ejemplo, podría ser así. Esta línea con esta línea. Sería paralela. ¿También en dónde? A ver, Piero, Fran, ¿Dónde más encontraríamos rectas paralelas? Aparte de las que ya hemos hecho. O sea, aparte de esas. ¿En qué parte de la casa habría más rectas paralelas? A ver. Celeste, ¿Dónde más habría? ¿El techo? L3 y L4. No, aparte de esas. No me digan. Aparte de esas. No, yo me refiero. ¿En qué parte de la casa encontraría más? Por ejemplo, Jacob me dijo que en la puerta. A ver, sacabes. Está mal el techo. Luego en la ventana, ya ves en la ventana. En el techo ya está ya, pues, hasta acá. En el techo no son paralelas. Ojo, estas de acá no son. Lo que sí son es son perpendiculares, pero no son. No son paralelas. ¿Ya? No son paralelas. Hay un montón. No, no solamente de que yo. ¿En los lados de la casa? En la diagonal serían perpendiculares. Ya hemos dicho en ángeles que son perpendiculares. A ver, ¿dónde? La ventana. Claro, en la ventana. En las ventanas puedes encontrar. En la ventana. ¿Ves? Hay varios sitios que podemos encontrar. O sea, en este ejercicio puede haber diferentes respuestas. No solamente las que yo he puesto acá. Puede haber. Puede ser acá en la ventana también. Así. Puede ser en forma vertical. Puede ser en forma horizontal también. Pueden hacer. Listo. Ahora sí. Voy a preguntar a cada uno de ustedes, pero por favor, el resto no intervenga. Queda callado nada más. ¿Ya? Porque es como un examen oral. A ver cómo es. Ya no me levanten la mano. Solamente voy a preguntar. Ustedes me van a decir lo que yo les... A ver, empiezo con quiero. A ver. Sí, profe. Ejercicio dos dice. ¿Cuáles son rectas paralelas? ¿Habrá rectas paralelas acá? Pero de acuerdo a lo que tú ves. Sí, hay tres. ¿Hay rectas paralelas? Sí. ¿Sí? ¿Quién con quién, por ejemplo? Abre, iré. No. Mira, si tú prolongas A con B. Si tú lo prolongas, se van a cortar. No, no. Ya. Ay, Inés. ¿Hay o no hay rectas paralelas ahí? ¿Qué dices, Piero? ¿Hay o no hay rectas paralelas? Mira, acá hay cuatro rectas. La recta A, la recta B, la recta C y la recta D. ¿La recta A es paralela con alguna de estas tres rectas? ¿Con la D? ¿Con la D? No parece. ¿Con la D? ¿Con la D? Porque con la D no parece. Vamos a comprobar si es con la D, ¿ya? Vamos a comprobar. Se viene con la D. ¿Con la D? Vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobarlo. Si es con la D. Voy a hacer, voy a hacer un dibujo, casi igual que este. Así. Bueno, que no lo puedo mover. No lo puedo mover. Vamos a ver. La A con la D parece que fuese, ¿no? A con D. Entonces, vamos a suponer que sí es, ¿ya? Porque para comprobar, tendríamos que hacer una distancia. Vamos a hacer una línea. Vamos a ver una línea. Vamos a comprobar. Así. Ya. Ah, con D. Vamos a comenzar a que sí, ¿ya? Porque hay que no, vamos. O sea, para comprobarlo, ustedes tendrían que haberlo hecho con papel. Pero acá en la computadora no lo puedo probar mucho. Entonces, vamos a decir que sí, ¿ya? Entonces, pero ojo, hay que trabajar en parejas, ¿ya? No podemos trabajar. Decir que una sola es paralela, si no hay que, hay que, hay que, hay que trabajar así. Entonces, mira B. Entonces A A y D son paralelas, ¿ya? Ya he dicho que yo voy a preguntar uno por uno, uno por uno. Y el resto solamente escucha, pero tiene que estar atento, porque si de repente alguien no sabe, yo le pregunto a otro, ¿no? También puedo ponerlo como símbolo, sería así, A. La recta A es paralelo a la recta B. Y tenía que poner su símbolo acá, así, así. Así. Ya. Ahora Frank. ¿Fran? Frank. ¿Cuáles son rectas perpendiculares en el ejercicio 3? Mira, hay, mira, hay la recta A, la que está acá, la recta C, la recta B y la recta D. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, ¿cuántas parejas hay de rectas perpendiculares? A ver, dime. A y B. A y B, ya. A y B. Correcto, ya. Acá hay una. Ya. ¿Hay más? ¿Qué más? B y C. B. B con C. Correcto. B y C. ¿Hay más? No, ya no. Ya no. Entonces, sería estas dos nada más, ¿no? O sea, así, en parejas, ¿no? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? A y B. A con B. A con B. B con C. No hay más. Listo. Ya. Entonces, vamos. Ya. Ahora sí, con J y Cod. Ejercicio 4. ¿Cuáles son rectas paralelas? ¿Cuáles son rectas paralelas? D. A y D. A y B. A y B. A con B. Sí. ¿Está bien? ¿Hay más? ¿Paralelas? Sí. O ya no hay más. No, ya no hay. No hay más. Porque C con D. Como dice esta chueca, va a llegar un momento que se van a cortar. Porque está así. Si con D no podría ser. Porque va a llegar un momento que se alarga, se alarga y ya. 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 Y con. Lian. Ahora ejercicio 5. ¿Cuántos, cuántas, cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? A ver, tú solo, Lian. ¿Cuáles son? La C. ¿C con quién? Tienen que ser parejas. ¿C con quién? Mira, esta es la recta C. Esta es la recta B. Esta es la recta A. Y esta es la recta B. ¿C con quién? ¿C con quién es perpendicular? ¿C con A? C con A y A. C y A. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay más? Mira bien. C con A, ¿Estás seguro? C con A. Ah, sí, también. C con A. C es esta. Ya. ¿Algo más? ¿Hay más? B. ¿B con quién? ¿C con D? ¿C con D? ¿C con D no? La V está por acá, la V está por acá. ¿Ve con quién? Ustedes, ya sabes, las rectas perpendiculares se cortan. ¿B con quién? ¿B con quién? ¿Leandro? ¿Con A? No, ya dijiste. No. No, no. B. ¿Has dicho tú C con A? C con A, ya está. Ya va una. Entonces, B con D. ¿D con quién? Con D. No, D está abajo. D no, no pasa nada con D. Entonces, con C. Con C, pues, pero no es porque, no es por descarte, sino. Claro, B con C, ¿Ves? 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 C forma 90 grados. Y C con A, también forma 90 grados. Entonces, son perpendiculares. Solamente hay dos. Entonces, sería B con C también hay, ¿no? B con C. No hay más. Porque A con D, no. ¿Te das cuenta? Ahí no es recto. Está chueco ahí. No es recto. Entonces, no es. Si no tenemos. Ya. Voy a copiar o sacar algo. Creo que algunos de estos ejercicios están en sus, si no me equivoco, deben estar en su tarea número de la sesión 34. Así que tomen nota que de repente ya, de repente ya se resuelven acá, ya. Así que háganle captura o anoten. Porque yo de esta parte. Porque yo de esta parte saco ejercicios para su tarea. Para su tarea. Para su tarea. Entonces, dénse cuenta. Bueno, ya, entonces lo voy a borrar. Lo vuelven a hacer. Y pasamos a la otra parte. A ver, Celeste. Sí, profesor. Ejercicio 6. ¿Cuáles son rectas perpendiculares? 6. ¿Cuáles son perpendiculares? ¿La A y la B y la C? No, 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 no. Son parejas. Tienen que ser parejas. ¿En dónde sabías cómo han hecho el resto? Por eso el resto, tienen que estar atentos a cómo han hecho los compañeros primero. Son parejas. Por ejemplo, A, la recta A, ¿con qué recta es perpendicular? ¿Con la B? No, la B es esta. ¿Con la B? Para que identifiques, mira. Ya mira. Para que identifiques. Ya falta un minuto nomás. No vas a alcanzar. Mira, anda estudiando porque después cuando vengas. Primero, identifica B. Esta es la letra, la D. La recta D es la que va así. La recta E es la que va acá, la E, ¿ves? Esta es la A. Esta es la recta B. La recta C. Y la recta F. O sea, tú tienes que jugar parejas. ¿Qué parejas de recta son perpendiculares, no? Por ejemplo, A con B, B con C, C. Así tienes que decirme. No tienes que decirme solamente que la D, la D, la C son perpendiculares. No. Parejas tienes que decirme. Ya. Ingrecemos cinco minutos. Regresan. A las tres. Ingresan. Ya. Ya sabes. Los que me faltan hacer van a continuar. Ya. Hasta ahora está. ¿Tenemos otra clase? Claro. Ya. Entonces. Regresan en la otra clase que nos toca. Ya. Ya. Entonces continuamos con. Víctor Manuel. Tú muy tarde mientras todas las clases. Yo no. Ya no. Pasas diez minutos. Yo ya no dejo entrada. Si hayas entrado a la primera clase. Yo ya no dejo entrar. Interrumpes mi clase. Ya. No deben entrar tarde ya. A ver. Empezamos. Entonces. A ver. Entonces. ¿Cuáles son rectas perpendiculares? A ver. Celeste. Profesor. A y D. A. A y D. A. Y D. ¿Qué más? B con C. ¿Qué? Mira bien. Perpendiculares. Se cortan y forman noventa grados. Ya. B. ¿Con quién va a ser? Con. D. A tu dicho. A con D. A con D no es perpendicular. Eso está malo. B con. Escúchame. A ver. Para que entiendas. Escúchame. No metes. Escúchame a mí. Yo soy el que te estoy enseñando. Escúchame. Mira. A ver. Esta es la. Esta que está acá. Este de largo. Es la recta E. Este. Este. E. Esta es la A. Esta es la B. Esta es la C. Y esta es la D. Y esta es la F. Ahora. Hemos dicho que. Formas rectas perpendiculares. Cuando se cortan. O sea. ¿Qué recta se corta y forma noventa grados? Por ejemplo. A. ¿Con qué recta se va a cortar y va a formar noventa grados? A. ¿Con qué otra recta? Celeste. Celeste. ¿Con qué otra recta? ¿Con qué otra recta? Con E. ¿Con quién? Con E. Con E. Ya está. Con E. Entonces es una. Es una recta. No con E. Después. ¿Qué más tienes? B. Con D. Y dale con lo mismo. D. B. B es esta. Y B es esta. ¿Se cortan acaso? La B con la B. ¿Con qué recta se sigue cortando? ¿Con la C? ¿Con la B? No, con la C. Con la C. ¿Se corta la B con la C? No. No. Entonces. Mira bien. la B con la F. La B con la F. 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 Ya. Pero ¿forman 90 grados? No forman 90 grados. ¿Ves la recta E o no? ¿Ves la recta? ¿Ves la recta? ¿Ves la recta E? ¿Qué? La B con la E. La B con la E, claro. La B con la E. La B con la E. La B con la E. Me están ingresando ustedes. Tarde que me interrumpen la clase. No los voy a dejar entrar otra vez ya. Tienen que entrar a su hora. B con E. Ya. ¿Qué más? Y C con la D. C con la D. ¿Con cuál? C con quién. Con la D. Y dale con lo mismo. La C se corta con la D. Con la F. Ya. ¿Pero forma 90 grados? No. Y entonces, la C con qué otra se corta? Y forma 90 grados. ¿Con la E? Con la E. Pues, mira, está fácil. La C y la E. Ya. C con E. ¿Hay más? ¿No? 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 Mira bien. Sí, profesor. ¿A? Sí. La C. Ya. Era C con la E. Sí, con la E. Sí, con la E. Ya. La C con la E. Ya está. ¿Y a qué más había ahora? ¿Qué más hay? La D. Ya. ¿Con quién? Con la E. Con la E. ¿Ya ves? Ahí están las cuatro. No. ¿Hay más? Sí, profesor. ¿Cuál más? La F con la E. No. Si la F no se corta. Acá está la F. Y acá está la E. Ni se corta ni forma 90 grados. Nada. O sea, solamente hay estos cuatro. No, profesor. No hay. No hay más. Está de cuenta. El resto tiene que estar atento para que no cometa errores. ¿Ya? El resto ya no tiene que cometer errores. Bien, mirad. Forman 90 grados. O sea, son perpendiculares. Una tiene que cortarse y formar un ángulo de 90 grados. Mira. La A con la E. La B con la E. La C con la E. Y la B con la E. No hay más. C con F no. Se corta, pero no forma 90 grados. B con F también se corta, pero no forma 90 grados. A con F tampoco. No forma 90 grados. O sea, solamente son esos cuatro. Nada más. Ya. Forma esos cuatro. Listo. Continuamos. A ver. ¿Quién va a estar por acá? Pues me faltan. A ver. Jimena. ¿Cuáles en este ejercicio 7? ¿Cuáles son rectas paralelas? Todas las parejas posibles que puedes... A ver, me tienes que decir. ¿Profesor? ¿Notas atenta? Repito. Ejercicio 7. ¿Cuáles son rectas paralelas? Ejercicio 7. ¿Cuáles son rectas paralelas? A, B, C y E. No. Tienen que darme parejas. Parejas. Así como ellos... Parece que ustedes no están atentos, ¿no? O sea, todos tienen que estar atentos. ¿Cómo estamos haciendo todos? O sea, los últimos que les pregunten ya no deben cometer ni un tipo de error, ya. A ver. Jimena. Parejas. ¿Qué parejas son paralelas? Por ejemplo. La A. La recta A. ¿Con qué otra recta es paralela? ¿Con la B? Con la B. A y B. ¿Qué más? ¿El A también es paralela con qué otra recta? Con la C. Con la C. Ya. Tú continúa. A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué otra más hay? B y C. B y C. Ya. ¿Hay más? No, profesor. ¿Seguro? Mira la figura. Mira toda la gráfica. ¿E y D? E y D. Pero no ves, son paralelas. No se van a cortar. Están rectitos. D con E. D y E. Listo. ¿Hay más o ya no hay más paralelas? No, profesor. No hay más. Son esas. Ojo, cuando hablamos de rectas, pueda empurrar rectas paralelas, correctas perpendiculares, tienen que darme parejas. Parejas, así. No me pueden decir A es paralelo, B es paralelo y C es paralelo. No. Son parejas. A y B, A y C, B y C. Si no, ¿cómo voy a comparar? Tengo que comparar o verificar que sean paralelos, ¿no? A ver. Ahora, Mabel. Ejercicio 8. ¿Cuáles son rectas perpendiculares? A ver. La A y la B. La A y la B. ¿Será o no será? ¿Será? ¿Será? La A y la B. 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 Gracias. 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 Piero. A ver. A ver. Pregunta 9. ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿No me escucha? Tinto hipófilo. Tinto hipófilo. Ya. A ver. Contéstame. ¿Cuáles son rectas perpendiculares? Por ejemplo. ¿Ve? ¿Con quién es perpendicular? ¿Ve con quién? En... ¿La recta B? ¿Con qué recta es perpendicular? Con la E. Con la E. ¿Qué más? La C con la E. La C con la E. Muy bien. ¿Qué más? La D con la E. Muy bien. ¿Qué más? La D con la E. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay más o no? No. No forma 90 grados. No. Ustedes. Ustedes. Ustedes tienen que jugar así. Más o menos que sea como un cuadradito que... Acá tú no le puedes poner un cuadradito porque mira. Tú le pones un cuadradito y sale chueco. No es. Entonces no es. Entonces no es. Solamente esos tres nada más. Ya. Perdón. Perdón. A ver. Creo que antes no me escuchó Víctor Manuel. Creo que mi micro estaba apagado. A ver. Víctor Manuel nuevamente contigo. A ver si ahora me contestan. Es que ustedes deben tener con su cámara encendida. Si no, no puedo. Si ustedes me tienen su cámara apagada, no. Como que no me escuchan. ¿No, profesor? Sí. Ya. Ahora sí. Creo que antes se había apagado. Se había apagado mi micro. Entonces no. No sé si. Acá me han puesto Jake y Mabel ya. Muy bien. Entonces. Víctor Manuel. Entonces vamos a. Tú no me has hecho ese ejercicio. Ejercicio. El 10. A ver. Dime. Cuáles de estas rectas. Son paralelas. Paralelas. Parejas. Tienes que decir. Parejas. Parejas. Son paralelas. Por ejemplo. La B. Con qué recta es paralela. Me parece. B con quién. B con quién. B con C. B con C. No. Sí. 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 de donde hasta ahí se puede ver más o menos en este grupo están casi paralelos en este grupito de acá pero ya si comparamos con los de estos dos extremos ya no por ejemplo la A con la C ¿serán paralelos Víctor Manuel? ¿Ah? No profesor porque si tú alargas alargamos por acá y por acá va a llegar un momento en que se cortan las líneas paralelas nunca se van a cortar ¿Ya? Nunca se van a cortar en cambio las que son perpendiculares esas no, perdón esas que son así así va a llegar un momento en que se corta entonces ya no cumple con lo que estamos diciendo que son paralelas ejercicio 11 a ver ¿Quién más? Vamos por acá Jimena ¿Por qué tu cámara apagada? Ay Jimena ¿Tú? A ver mi micro está bien todos me están escuchando Jimena Jimena Ustedes no pueden salir de clase ya he dicho ya si ustedes salen por algo me tienen que avisar al al chat privado entonces ustedes me avisan ahí y yo ya sé si se han salido un ratito a de repente al baño a tomar agüita o fueron a abrir la puerta de su casa o su perrito estaba molestando estaba haciendo bulla lo han ido a botar ¿no? entonces hasta ahí yo les acepto ¿no? pero tú que pregunto y no me contesta ya a ver Jimena tú que te contesto no me contestas Jimena ¿Escuchas? ¿Profesor? Tú que te pregunto no me contestas hace rato a ver pregunta 11 Profesor se escucha entrecortado ¿Sí? ¿El resto es como me escucha el resto? ¿Escucha bien? Ah Yo la escucho yo la escucho bien Ah Yo la escucho normal Profesor Ya debe ser tu internet entonces que se escuche yo la escucho bien yo la escucho bien Ya a ver Jimena a ver si me escuchas pregunta 11 la 11 esta pregunta a ver ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿Me escuchas? Profesor Sí ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ejercicio 11 ¿Qué parejas? ¿Cuáles son rectas perpendiculares? ¿C y B? C y B Sí parecería C y B ¿Qué más? ¿Qué más? C y D C y D C y D C y D Ya está ¿Hay más? C y E ¿Seguro? Mira acá no se ve tan derechito no puede ser no C con E no es porque se corta pero no forma 90 grados no es C con E no es se nota acá bien clarito no es profesor ¿Ah? Entonces no hay más solamente estas dos nada más ¿Ya? ¿Listo? Entonces es así como ustedes tienen que trabajar creo que en su tarea hay ejercicios que yo de este grupo de ejercicios yo he sacado de repente ya están resueltas entonces mira no se olviden mañana todos por favor escuchen mañana viernes son prácticas prácticas semanales ¿Ya? prácticas a ver escuchen todos están escuchando todos a ver Jacob Piero y Fran Mabel Lian Jimena Celeste Víctor Manuel Fabricio todos ustedes el día de viernes ya saben que hay prácticas semanales ya les expliqué la vez pasada que si ustedes no realizan sus prácticas semanales se les pone cero yo no les pongo el cero les pone cero el sistema o sea la computadora o sea por decir ya las notas son así y yo eso no lo puedo corregir si ustedes salen desaprobados porque uno o le hicieron mal o dos porque no realizaron el examen les van a poner cero repito tienen que hacer mañana sus prácticas no se olviden no se olviden les vuelvo a repetir mañana viernes sus prácticas todos los viernes para los que de repente Mabel por ejemplo Mabel tú tienes el trimestre no me apagues tu cámara Mabel 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 todavía no termina la clase Mabel Víctor Manuel no me apaguen las cámaras Víctor Manuel y Mabel Mabel tu cámara tu cámara Mabel Mabel bueno tú Víctor Manuel tú el trimestre anterior no me hiciste varias prácticas faltaste como varias como una semana y no me hiciste prácticas y por eso profesor no sabía entrar a la plataforma no si tú si entraba antes ya o sea el primer trimestre si has entrado a plataforma si has entrado y bueno no sé entonces cómo tienes notas poquitas 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 veces no pero ha habido no pero entonces alguien que te ayude alguien de tu familia que entres a dar tus prácticas no puedes tú dejarte jalar tú tienes bajas notas porque no has dado tus prácticas hay como tres prácticas pero no escucho nada porque hay hay una banda cantando afuera de mi casa bueno ya les estoy diciendo nada más luego tienes bueno tienes que dar tus prácticas sí o sí mañana las prácticas están habilitadas o sea tienen que dar dos tres prácticas tienen que dar prácticas de matemática matemática por eso lo va a abrir a cuál hora las prácticas ya también de las mañanas están las prácticas ya matemática círculo y cta cta es ustedes desde las desde las diez de la mañana ya pueden dar ya de repente antes puede estar ya su práctica ya de matemática y círculo pero si no está vayan a cintos de otro curso pero más o menos de de las como el de círculo de cta claro cta recién lo abro yo cuando mañana tenemos cta a las tres de la tarde las tres ¿no? entonces más o menos después que hacemos la clase a partir de las cuatro yo recién abro esa práctica porque ustedes la pueden no las abro antes porque de repente ustedes la quieren hacer y cómo van a hacer si la práctica si todavía yo no he hecho la teoría entonces para no tener problemas mejor hago la práctica termino la clase y ahí al poco que nomás ustedes hacen su práctica porque son preguntas sencillas son preguntas para marcar nada más son cinco preguntas del tema que vamos a tratar el día de mañana y listo ustedes dan su práctica y ya entonces ustedes mañana tienen que dar sus prácticas de matemática y círculo tienen que dar casi todo va a ser sobre rectas casi rectas puntas esas cosas son sencillas son más que todo para observar casi nada va a haber de cálculo sino simplemente observación por eso tienen que tener por ejemplo así como eso yo les puedo poner varias rectas cuáles son paralelas no cuáles son perpendiculares así nomás se les voy a poner o sea ustedes no se hagan no se hagan problema entonces sobre todo hay de los que veo ahora Mabel no me ha dado prácticas Víctor Manuel me dio pocas prácticas quien más tú también Jimena dejaste de hacer práctica por eso que tu promedio ha bajado bastante por no hacer prácticas ese es el problema ustedes no hacen prácticas el promedio les baja son ocho prácticas que se hacen si tú sacas no me da dos prácticas entonces hay dos ceros que te baja esos dos ceros así tú saques veinte 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 esos dos ceros te baja toditas tus notas te baja todas tus notas otra cosa no me hagan los exámenes así al azar revisen su teoría revisen los videos revisen todo ustedes revisen no se dejen jalar otra cosa eso es con respecto a las prácticas semanales sus tareas también ustedes han salido bajos algunos por no presentar tareas las tareas es hasta el día de mañana hasta las doce de la noche hasta ahí hay plazo después de esta fecha yo ya no recibo ya si recibo pero no les voy a poner y su nota máxima en tareas es dieciséis por si acaso su nota máxima es dieciséis por eso si ustedes no me entregan hasta mañana viernes doce de la noche sus tareas entonces si me lo entregan en la otra semana yo ya no su nota máxima sacarán será diez sacarán pues más no les voy a poner si es y eso si es que me lo entregan si no me entregan ninguna tarea les voy a poner cero profesor yo yo creo que nunca te voy a mandar las tareas ya hasta el día de mañana pueden ya acabé todos los temas ya o sea que ustedes inclusive por ejemplo de la la tarea de la sesión treinta y tres ya las tres preguntas solamente son tres preguntas ya están resueltas ya ahora las preguntas de la tarea treinta y cuatro sesión treinta y cuatro ya están ya están digamos en lo que hemos hecho ahora ustedes ustedes lo han hecho cada uno de ustedes ha hecho un ejercicio ahí está o sea es ustedes solamente o sea no no hay excusa para que ustedes no hagan la tarea entonces ya saben mañana en la mañana ustedes pueden dar estas dos prácticas pueden empezar dando matemática y círculo y la práctica de CTA lo hacen después de la clase que yo haga yo recién lo habilito para que ustedes lo realicen ya no se olviden por favor y después no hay otro día para ver prácticas si ustedes no hacen su práctica les repito van a ganar cero no hay otro día para hacer prácticas no hay excusa que no se entrara no ya estamos mitad de año todos saben todos saben entrar prácticas si no saben tienen que decirle a un familiar de ustedes que les que les ayude a hacer sus prácticas ya así que ya saben entonces ahí nos quedamos y mañana mañana la clase de CTA es por si acaso a las 3 de la tarde no me estén poniendo aviso que a las 2 no la clase de CTA es a las 3 no es antes no me estén inscribiendo ahí en el grupo que aquí la mando el link el link también es temprano pero es a las 3 no se olviden ya entonces ahí nos quedamos hasta mañana bien bien